... este contrato, transfiriéndole su bono de 6.000 soles. Yo denuncio a la empresa Jómena porque estafó mi madre y hoy ella está muerta. ... 15 de agosto del 2007, 513 muertos y más de 2.900 heridos. La furia de la naturaleza destruyó 400.000 viviendas, dejando a miles de personas en la miseria. Un mes después, la esperanza llegaría para ellos. El expresidente Alan García anunció la entrega del bono de 6.000 soles... ...únicamente para la reconstrucción de pequeñas casas de un cuarto, baño y cocina. Después del terremoto que hubo, malhoró toda mi casa. Yo sé que lamentablemente hasta ahorita no puedo construirla porque... ... este señor de la empresa Jómena nos recibió los bonos y de la cual hasta ahora no nos ha dado nada, pues... ...nos ha engañado y no solamente a mí, hay personas como 225 personas. Fuimos estafadas. Hace seis años, Rosalena Aguirre perdió a su esposo. Y un año después, aquella tarde del 15 de agosto, tuvo que observar cómo su casa se destruía en tan solo 50 segundos. Ella lo perdió todo. ¿Cómo era su casa antes? Mi casa era grande, señorita, era sala, comedor grande, porque usted inclusive, usted ve, de allá para acá era sala... ...de aquí era un dormitorio y este era una cocina grande. No era mi casa chica, sino era grande. Y la verdad pues que todo también se me logró, frigide, televisor, todo se me logró. De ahí ya quedé, pues, así ya, pues, peor, ¿no? Sin cosas, sin cocina y sin techo, más que nada. Y esto de aquí era salita, señorita. De aquí hasta acá era sala. Y aquí era un cuarto. Y este era un comedor, la cocina. Y así pues todo, todo ese, no vivía ahí tanto, y todo ese de adobe, no, mami, casita fue todo de adobe. ¿De adobe con cemento la tenía usted bien construida? Sí, sí, sí. ¿Con su baño, su cocina? Con todo, ya ese es el bañito que está allá, que está visto, ese es el bañito. A duras penas, Rosa Elena puede caminar, cuidar de su madre enferma y trabajar vendiendo pollo en el mercado. En su precaria vivienda construida de madera y triplei, ella vive al lado de sus tres hijas y sus cinco nietos. Píjale la pierna. Acá vive mi hija señorita, mi hija la mayor. Y usted no ha podido construir, porque fue víctima de la estafa de esa empresa jovena, aquí, con huecos y en calamina. Sí, a veces hay que ponerle así cositas para que no le entre el aire. Y en estas condiciones tan precarias, dice usted, ¿y usted cocina en qué parte, señora? Ahí cocina ahí con mis hijas que están cocinando ahí. ¿No tiene usted agua? Sí, agua de caño. ¿Ese agua tiene usted? Sí, ahí en esa vía y nada más, que tenemos que botar el agua para allá. Sí, acá. O sea, que ellas sacan el agüita y... Y aquí es donde usted tiene que cocinar, olvidada, hacia la interpelia, en esta precariedad que le ha dejado el terremoto, pero no solo el terremoto, sino la estafa de esta empresa, que se ha burlado de donificados como la señora Rosa. Son un sinnúmero de personas estafadas que están viviendo en estas condiciones, solo porque hay una cierta indiferencia, porque estas personas han denunciado y no les han hecho caso. Un mes después del terremoto, esta pobre mujer de 60 años salió beneficiada con el bono de 6.000 soles para poder construir una casa digna donde vivir. Ella afirma que la misma representante de Techo Propio le recomendó firmar el contrato con la constructora Homenap. Y así lo hizo. Depositando toda su confianza, decidió transferirle a esta empresa el dinero del bono. ¿Usted en el 2008 se inscribe en esta empresa para que la construya? ¿Cuánto tiempo esperó antes de usted reclamar o denunciar a esta empresa? Esperé casi de febrero, marzo, abril, mayo, hasta mayo, junio, ya insistimos, pues ya en agosto, si en agosto ya senté la denuncia. Ya entre varias personas sentamos la denuncia para que él nos entregue, aunque sea el dinero, ya no queríamos que nos hiciera, sino que nos entregara nuestro bono. Ahí ya fue que me di con la sorpresa de que este señor había vaciado mi tarjeta. ¿Cómo se llama esta persona? El señor es Luis Rivas Plata. Pero, ¿cómo pudieron contactarse Luis Rivas Plata y Jorge Enrique Montero Vargas con los danificados de Pisco? Pues bien, su empresa Homenap figura en la lista de constructoras asignadas por el Ministerio de Vivienda. ¿Usted intentó comunicarse con la empresa en Lima? ¿Siguió llamando en sus últimos años? Señorita, ellos ya no, yo lo llamaba ya, cortaron también, ya cambiaron de número, no sé, porque yo hasta ahora tengo el número de esa empresa, el número de celular. ¿Cuál ha llamado? ¿Qué le han dicho? De que ya no existe esa, ya no existe. ¿Qué? Buenas noches con el señor Luis Rivas Plata. ¿De parte? De parte de Claudia Toro. Mientras tanto, ella sobrevive pasando frío, ensolación y tristeza. De día, los rayos de sol atraviesan su agujereado techo, pero cuando llega la noche, el viento parece castigar aún más su pobreza. Yo estoy enferma de los pulmones. Aparte de que, lamentablemente, me da tanta indignación de que esta gente de grandes empresas se burlen de la gente más pobre, tan humilde como nosotros, como usted mismo ve y como estamos viviendo. Y lamentablemente es así, me indigna mucho, me indigna porque esa gente estará viviendo bien, bien comidos, bien abrigados, y nosotros, miren cómo estamos. Que eso a ellos, ese dinero nos corresponde a nosotros, porque el Estado nos ha dado a nosotros. A 15 minutos de la casa de Rosa, en San Clemente, Oscar Alberto Vigil Mancini, también denuncia a la empresa Homenab. Él y su familia han vivido durante cinco años entre los escombros de lo que alguna vez fue su hogar. Su mirada refleja impotencia. Él no ha podido reconstruir su vivienda porque solo gana 500 soles al mes. No sé, no tengo ni palabras, ¿cómo calificar esto? Realmente una persona se siente así, indignada, de no poder vivir en un lugar más decente, más decoroso, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer, señorita? Hay que seguir batallando y seguir como estamos. Aquí es donde duerme usted, su esposa. Yo duermo ahí adentro, en ese cuartito. ¿En este lugar, básicamente en la calle? Sí. O sea, no tiene techo, hay esteras, unos cuantos palos de calamina. Cinco años usted vive en estas condiciones. Cinco años. Fui beneficiado con el bono. Fui beneficiado con el bono y hasta ahora, pese a su queja, no le han dado nada. Pese a mi queja. ¿Cómo se siente usted de vivir en esta pobreza extrema? Bueno, realmente estoy indignado, pero voy con la frente en alto, tratando de salir poco a poco. Solamente nosotros estábamos esperanzados a que nos contribuyeran algo de la casa, que eso fue la finalidad del gobierno, de apoyarnos. Pero realmente hasta este momento no hemos recibido ninguna ayuda. Hemos denunciado al alcalde, al ministro de vivienda, incluso le pasamos un memorial, una carta, diciéndole que, como ellos no ven la situación de nosotros que hemos sido afectados, no nos apoyan. Pero realmente no les ha interesado, parece. Y efectivamente, en su visita a Pisco el año pasado, el entonces presidente del Congreso, Daniela Bugatás, envió una carta al exministro de vivienda, René Cornejo Díaz, denunciando la estafa de Homenap, pero el Fondo Mi Vivienda le respondió que esta supuesta estafa se habría llevado a cabo fuera del ámbito de acción de las empresas y programas techo propio, y que, por lo tanto, se trataba de un conflicto de naturaleza privada. Entonces, ¿cómo es que Homenap Sáfigura inscrita en la lista de empresas constructoras del Ministerio de Vivienda? Aquellos que traficaron con el dolor del pueblo de Pisco tienen que caer, sean los de abajo o sean los de arriba. Pero las empresas que se han coludido con los funcionarios, ahí veremos quiénes van a caer. En Lima, sentado sobre su escritorio, el presidente de la comisión que investiga las presuntas irregularidades de la reconstrucción del sur, Rogelio Canches, afirma que pronto entregará un informe detallado sobre actos de corrupción y abusos contra los damnificados en Pisco. La reconstrucción de Pisco se ha invertido 2.960 millones de soles. ¿Te imaginas? Pisco, Chincha, algunas provincias de Lima también que han estado afectadas y debería estarse totalmente reconstruido. El bono 6.000 ha sido un tráfico... No te imaginas, se ha devuelto al erario, al Estado, 3 millones del bono 6.000 porque detectaron que se estaba dando cuando el bono iba exclusivamente para el cabeza de familia que vivió en la casa para reconstruir su casa. Le daban al papá, al hijo, a la mamá, entre comillas, sabemos que han dado hasta ciertos que están fallecidos. Fuimos en búsqueda del abogado trujillano Jorge Enrique Montero Vargas, representante legal de Homenab y comprobamos que la empresa ya no funciona allí e incluso el hijo de la dueña de la oficina que Montero alquilaba asegura que además se fue sin pagar un mes de alquiler. ¿Usted conocía al abogado Jorge Enrique Montero que tenía su empresa aquí? Sí, se fue hace tres años que se fue. Se fue debiendo en el mismo año. ¿Le debían dinero a usted? ¿Cuánto le quedaron debiendo a usted de dinero? 300 dólares. Por ahora Montero Vargas permanece como no ha habido y sigue sin responder las denuncias en su contra. Sobre él pesa además una acusación de la Fiscalía de Pisco por estafar a 15 familias de esa provincia. Otros damnificados aseguran que serían más de 200 los estafados. Una de ellas es Edith Ramos. En este video Edith aparece bailando con su hijo menor en la fiesta de su madre en Pisco. Lamentablemente, seis meses después, esta pobre madre murió víctima del cáncer. hizo la denuncia a una inmobiliaria jovena, la cual fue encargada de construir unos cuantos metros de mi vivienda y hasta el momento no he visto, no he visto nada, ni un avance, ni las personas se han acertado, nada. Hoy, su hijo Ian Marcos, en medio de su soledad y el dolor de haberla perdido, se ha convertido en el único sostén de su familia. Indignado, ha decidido seguir hasta las últimas consecuencias y lograr que el gobierno los escuche. Yo, como hijo mayor, me siento realmente indignado, ¿no? Por las personas que en su debido momento no hicieron nada. No hicieron nada por el departamento, por la provincia donde vivo. Y de mi mamá me siento, en verdad, muy orgulloso porque ella siempre estuvo constantemente ahí insistiendo con todo este problema que tiene, este engaño que tuvo para tratar de recuperar su dinero.